Tras las últimas detenciones realizadas por la Fiscalía General de la República, las organizaciones sociales fijaron su postura. Los representantes de varias organizaciones sociales se pronunciaron ante las últimas detenciones realizadas por la Fiscalía General de la República, como el exfiscal Luis Martínez, el empresario Enrique Reis y su sobrino, y el exjuez Romeo Jean Matei. Y esperan que esta vez el Ministerio Público realice un trabajo serio y apegado a derecho. Esperamos que de verdad son acciones serias, diligencias serias y que no vayamos a resultar que solo fueron shows mediáticos y políticos. En segundo lugar también esperamos que la Fiscalía sea imparcial y que aborde todos los casos de corrupción que hay. En la Fiscalía hay más de 150 casos de corrupción denunciados por el expresidente Mauricio Funes y cometidos durante la administración de los gobiernos de ARENA. Esperan que estos casos no queden en la impunidad. Entonces esto contrasta con la urgencia que hay de abordar otros casos que tienen menos tiempo, que ya van a prescribir. Entonces esperamos que haya imparcialidad y que se aborden también otros casos. Este es el caso, por ejemplo, de FCEPE, donde la expresidenta Ana Vilma de Escobar asignó de manera arbitraria, fraudulenta, con tráfico de influencias, 38.5 millones de dólares. Hasta el día de hoy solo se han procesado dos casos y que por cierto en uno de ellos es irrisoria la condena, pues condenaron al ex ministro de Salud, ¿verdad? Con un proceso en el cual la misma fiscal pidió que se le dieran medidas sustitutivas, pero además todavía la misma fiscal en declaración, en declaraciones vertidas, les decía que el doctor Massa no tenía que pagar ninguna sanción porque él en el Instituto del Cáncer hacía grandes favores a un montón de gente. Mientras tanto, instaron al órgano judicial a investigar la actuación de jueces corruptos cuyos casos se encuentran documentados. Y hay un listado de jueces cuestionados. Mil expedientes en la dirección. Aquí nosotros hemos dicho, el Levis y Talmir Orellana, 12 casos en su contra. ¿Y qué han hecho? Dejaron prescribir 7 casos. ¿Y qué dicen ahora? No, si él solo 5 casos tiene. Está igual que la prueba, ¿verdad? Claro, si no los judicializan y si no los investigan, obviamente que no tienen nada en contra. También se refirieron al allanamiento de la vivienda del expresidente Mauricio Funes y agregaron que existen elementos que demuestran que se trata de una venganza política al denunciar durante su gestión la corrupción cometida por ARENA, un hecho que no le perdonan.